La canción que escribí en 1966, y un día recibí una carta de uno de los cantores chilenos que venía creciendo aquí, había sido antes hombre de teatro, también amigo del Pallo, el Pallo estaría más que de acuerdo en lo que yo esté nombrando aquel cantor que me escribió para pedirme grabar esta canción, y otra sobre el cura Camilo Torres, me lo pedía Víctor Rujano. Muchas gracias, y a seguir distribuyendo la obra de Pallo, que fue un magnífico músico, letrista, agudo pensador de la canción, fue uno de los pocos cantores que pensó el fenómeno de la canción, lo analizó, lo cuestionó, lo criticó, lo recorrió, hay escritos suyos que tenemos que seguir divulgando a la espera de su regreso en este exilio que le ha tocado, que ha sido sin duda el exilio más, más terrible. Yo pregunto a los presentes, si no seamos por pensar, que en la tierra es de nosotros y no en que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos o no vengan, encuentro a los menos tres. Que en la tierra nunca habrá pensado usted que le ha tocado, que le haga una planilla y como hay cosas heredas. Si o le toco mi cajo, Algo que atemporal le aseguro que es un gringo Ojo al año de Uruguay Sin poner tu voz pica Algo que vino a unir Le aseguro que es un gringo Ojo al año de este país Adicen la palabra de Sandra Que la tierra nuestra estudia de bien De Pedro y María, de Juan y José Yo pregunto a los presentes Si no se han repuesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y por el que nunca va A descanso Que la tierra nuestra estudia De Pedro y María, de Juan y José ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!